¡Suscríbete! De acuerdo con E-Consulta, Phil Lord y Christopher Miller serán los encargados de producir el nuevo filme animado de Spider-Man. La trama mostrará al joven de Brooklyn, miles morales y sus posibilidades ilimitadas en el nuevo universo Spider, donde más de uno podrá usar la máscara del superhéroe, siendo uno de ellos la versión, noir, de Spider-Man a la que pondrá Bob Cage. Es así como el actor estadounidense suma a su lista de proyectos otro superhéroe, pues también prestó su voz a Superman en otra película de animación llamada Teen Titans, show de Warner Bros. Además de Cage, otros famosos que proporcionarán su voz para este proyecto serán Life's Raver como el villano Kimpin, Hailey Steinfeld representando a Spider-Wen, Jake Johnson a Peter Parker y Samake Moore al protagonista de la trama, miles morales. Se espera que, Spider-Man, un nuevo universo, como se dará a conocer en español, llegue a las salas de cine el próximo 21 de diciembre.